Ayer el gobierno mostró, precisamente a través del ministro de Trabajo Eduardo Brenta, su descontento con las cámaras empresariales. Sí, fue tema de análisis en el Consejo de Ministros de ayer, el documento elaborado por las cámaras empresariales y publicado a fines de la semana pasada, donde se repasan por parte de las cámaras algunos puntos críticos sobre el manejo fundamentalmente de la economía, pero también se agrega la educación, por ejemplo, o la seguridad de parte del gobierno. El gobierno, perdón por la redundancia, consideró injusto este documento y además lo tildó como de contenido político y no técnico. Bien, estamos en línea con el presidente de la Cámara de Industria, Javier Carrao. ¿Cómo le va, Carrao? Buen día. Buen día, Traverso. Un gusto estar con usted y con su audiencia. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿ustedes consideran que hicieron, de alguna manera, un mensaje de tipo político relacionado a situaciones que están vinculadas a la producción en el Uruguay, a la economía del Uruguay? Realmente consideramos que el objetivo del evento del jueves pasado no tiene ningún tenor político, como dijo el ministro Brenta. Evidentemente, el problema o los problemas que tenemos en la industria lo venimos hablando mucho antes de la semana pasada. Si bien el gobierno dice que ahora el dólar subió y que la situación ha cambiado, en realidad el que haya subido el dólar sin duda favorece la competitividad, que fue el tema central del jueves pasado y que contó con el apoyo de las cinco cámaras, pero además con el apoyo de más de diez cámaras de otros sectores que también apoyaron ese evento y que de ningún momento, por lo menos puedo decirlo claramente, se buscó un tema político. Esto es un tema que se viene arrastrando hace ya muchos meses y diría hasta años, con una situación que la vivimos todos los que vivimos en Uruguay, donde el dólar bajaba y nuestros costos de vida y de energía y de producción subían en pesos y por lo tanto subían aún más en dólares, generando una pérdida de competitividad en el país, porque acá tenemos que competir con toda la invasión de productos importados que encontramos en el mercado y en la región y por supuesto en el mundo también para los que mandamos productos más allá de la región. Claro. Carraú, ¿esto ustedes no lo han hablado, no han pedido para hablarlo directamente con las autoridades? ¿Qué es? Sin duda, Atraverso, nosotros hemos hablado, en el caso yo voy a hablar específicamente de la industria, pero en algunos casos lo hemos hablado en conjunto también con alguna otra cámara. Nosotros hemos tenido y tenemos un diálogo muy fluido con el ministro Kramerman y con el director nacional de industrias, el doctor en economía Sebastián Torres, e incluso nos juntamos periódicamente y hablamos de los problemas estos y que a veces parece ser como que el problema surgió la semana pasada del día jueves. La realidad es que esto ya viene arrastrándose desde varios meses y años, los últimos dos o tres años han sido en ese aspecto muy complicados y lo que nos llama también la atención es que tanto el gobierno como el presidente del Banco Central y el propio ministro Fernando Lorenzo, dijeron nosotros en el mes de mayo, dijeron nosotros sabemos cómo hacer subir el dólar y qué vamos a hacer y lo hicieron. Estamos muy contentos que se haya empezado a cambiar un poco esa caída que teníamos, que era solo caída del dólar y subida de todos nuestros costos productivos. Claro. Pero nos preguntamos también por qué, si sabían cómo hacerlo, por qué no lo hicieron antes, porque la oportunidad de las instituciones es fundamental. Usted sabe que los industriales tenemos a fin de mes obligaciones y tenemos que cumplir con ellas y no es de... este problema no comenzó en mayo, sino que ya como le decía hace varios años y hay sectores que están complicados y realmente algunos están bien, como dijo Brenta. Pero porque alguno esté bien no vamos a ignorar los problemas que tienen todos los demás, porque todos son los que generan puestos de trabajo y demanda a mano de obra. Para eso nos preocupa la posición del ministro, no sé si el general o no, sabemos que la manifestó fue Brenta, que realmente sí está preocupado por la política, porque como todos sabemos es el único que hasta el momento ha confirmado que se va a dedicar a la política a partir de unos meses para adelante. Nosotros en la Cámara lo que nos preocupa es las empresas y la viabilidad y la rentabilidad de las mismas para poder seguir adelante con lo que estamos haciendo. No estamos para la política. Reconocemos a su vez que ha habido ayudas de devolución de impuestos, como dijo el ministro Fernando Lorenzo, pero no por eso vamos a dejar de decir que estábamos con una situación de pérdida de competitividad enorme y que la suba del dólar, que si bien es cierto subió, todavía va rezagada en relación a la suba del dólar, por ejemplo, de Brasil, para nombrar a nuestro principal socio comercial. Claro. De Brasil, como usted sabe, estaba abajo de los dos reales del dólar y hoy está a dos treinta reales un dólar. Entonces allá subió un quince por ciento y acá el dólar no ha subido un quince por ciento todavía. Claro. A propósito de esto, alguien me decía justamente, ¿no?, haciendo un paralelo y le quiero aclarar que no pertenece a ninguna de las cámaras de empresarios que se han manifestado a propósito de este tema en estos días, ¿verdad?, en estas semanas. Alguien me señalaba justamente ese ejemplo de Brasil y me señalaba en ese sentido que concretamente Uruguay debería estar cercano a los veinticuatro pesos con el precio del dólar. ¿Es lo que ustedes calculan? Sin duda, traverso. O sea, la realidad es que les puedo decir un caso concreto porque nos toca a nosotros un pedido concreto de una cadena de supermercados de Brasil que nos había pasado una orden por un camión de vinos y una vez que el dólar se fue, subió de estos últimos quince, veinte, treinta días. ¿Hola? Sí, 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 le estoy escuchando. No, es que se generan las llamadas y contactos del comprador diciendo que como el dólar subió a dos treinta le tendríamos que hacer un descuento especial para poder mantener la orden. Y eso, evidentemente, por un lado hay un trabajo atrás de varios meses o hasta un año generando un... es un nuevo cliente que nunca le habíamos vendido y viajes a visitarlo, a ofrecerle los productos y cuando llega el momento de concretar el negocio, el dólar en Brasil sube y nos genera un pedido de descuento que lamentablemente o lo damos o perdemos el negocio y todo el esfuerzo que se ha realizado. Claro. Realmente es muy fácil para el gobierno decir que no reconocemos, nosotros reconocemos lo que se ha dado pero estas son realidades y sumado a costos de producción energéticos, por ejemplo, que tanto en Brasil como en Argentina están muy por debajo de nuestros costos y sin entrar en otro costo, pero hablemos de electricidad, todos sabemos que Brasil cuando la UTE subió acá con sus tarifas en forma importante, Brasil, y cuando la UTE subió de vuelta en febrero de este año Brasil volvió a bajar de nuevo las tarifas y los combustibles, todos sabemos que un litro de gasoil está casi a mitad de precio de lo que vale en Uruguay, y todo eso son realidades y no son políticas, son la realidad que estamos viviendo. Evidentemente hay sectores que están con precios extraordinarios en dólares y que han sufrido un poco menos la situación, pero imagínense que esos que están bastante bien, si el dólar hubiera estado mejor, estarían aún mejor. Y tenemos que mirar el conjunto y no mirar los extremos que están bien, como para salir a la prensa como hizo el ministro Brenta diciendo que hay sectores del agro que están muy bien y que han hecho muy buenos negocios en los últimos años, pero también no son los únicos que están en el sector y si tuviéramos costos más económicos en cuanto a producción estarían aún mejor y yo creo que es lo que tenemos que buscar, no que todo el sector empresarial esté cambiando la plata y haciendo un esfuerzo y perdiendo rentabilidad en sus empresas porque todo negocio que se está haciendo se busca una rentabilidad y si no hay rentabilidad los negocios son de poca vida. Claro. Carrao, ¿qué comentario le merece ese informe aparecido en la Nación de Buenos Aires que señala que hay un crecimiento muy fuerte de uruguayos que compran en la vecina orilla? Bueno, usted, Traverso y yo somos más o menos contemporáneos, o sea... Somos muy jóvenes los dos. Siempre existieron los momentos donde, dada la situación de la Argentina, nos íbamos siendo muchachos a hacer la compra de algunos vestimentas o calzados a la Argentina y hoy se está dando esa situación y es una realidad. Yo, el artículo de la Nación no tuve la oportunidad de leerlo, pero es una realidad que todos sabemos que ha aumentado la corriente turística de los uruguayos hacia el mercado argentino debido justamente a la situación positiva o al dólar blue a 9 pesos. Claro, claro. Simultáneamente se dice que los argentinos han cambiado de orientación y ahora no vienen a Brasil ni a Uruguay, van a Chile a comprar porque se dice que en Chile las cosas son mucho más baratas aún que en la Argentina, especialmente, por ejemplo, artículos electrónicos, celulares, es decir, todo ese tipo de cosas que muchas veces satisface también al turista, ¿no? Sin duda, sin duda, Chile con su posición privilegiada sobre el Pacífico, evidentemente de tener acuerdos con mercados como Corea, donde nuestro gobierno dice dejen la Argentina y busquen mercados como Corea o China, y para los que hemos trabajado años en mercados regionales, no es tan sencillo decir levantemos campamento y ahora olvidémonos de la región y busquemos mercados a miles y miles de kilómetros de distancia y competir con países como Chile que tiene acuerdos TLC con Corea a cero recargo en todos sus productos. Sí. Tiene que pagar impuestos para ingresar al mercado coreano. No es tan simple como se dice el cambiar años y esfuerzos de introducción de productos en mercados y después decir, bueno, a partir de ahora olvidémonos de tal cosa y busquemos mercados en Corea o en China. Sabemos lo que significa ganar un mercado, introducirse, y sobre todo si tenemos que competir con mercados, con países que tienen ventajas, no solo logísticas por estar del lado del Pacífico, sino también a nivel de tratados gobierno a gobierno que le dan cero recargo para ingresar a muchos de esos mercados. También aparte de Chile tenemos Paraguay, no se olviden de Paraguay, que también tiene precios muy baratos en estos momentos, y entonces suceden esas cosas y lo de los argentinos es lo que más nos preocupa. Lo hablábamos con gente de la Cámara de Turismo, la Cámara Hotelera, o sea, todo el tema de la próxima temporada con una situación de los argentinos, vamos a ver qué sucede. Y también lo hablábamos con el presidente de la Cámara de Construcción y de los constructores privados, Utegui y el arquitecto Weiss, que la construcción en Punta del Este está con un signo de interrogación muy grande y eso se preocupa a todos. O sea, yo creo que cuando hay problemas, lo fundamental para tratar de solucionarlos es reconocerlos y no tratar de ignorarlos. En este caso estamos viendo eso. Como también lo vimos a nivel del Marcosur, cuando vino la cumbre de presidentes y la presidenta Fernández, en su discurso en el Parque Hotel, no se refirió a todos los problemas que tenemos para ingresar los miembros del Marcosur en su mercado de 40 millones de habitantes y uno va a los supermercados uruguayos y está todo inundado por productos argentinos y acá les abrimos las puertas y con un dólar barato, imagínense lo que significó eso para la industria nacional. Javier Carrado, presidente de la Cámara de Industrias, gracias por este tiempo, que tengan una buena jornada. Igualmente, traverso, que pasen bien y saludos a toda su audiencia. Le agradezco mucho, hasta muy pronto, adiós. Gracias. 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 Gracias.